Pero ya se había estacionado a un lado, y entonces ya entramos, a lo mejor no hubiera podido entrar también, pero como ciudadano, pero lo curioso es que a los periodistas no les dejaron meter cámaras en ese evento, como que luego tienen exclusivas o alguien paga para que les permita filmar, a los periodistas, ellos no los dejaron entrar, bueno, con cámaras, después algunos con teléfono, pues, estuvieron ahí tomando fotos, alguien estaba grabando el discurso, en base al báfrica que estaba ahí, él tenía su grabadora, grabándolo, porque no le dejaron entrar con las paradas. Entonces, y Don Juan me invitaba a aceptarle por qué no pasaron en la actualidad, pero decía, no, no, por qué luego yo ando parado, tomando fotos. Y ya, se responde a acercar al embajador, le regalé un botoncito que era con su esposa, le regalé una revista en el año 57, donde le dio una entrevista de Fidel Castro cuando estaba diciendo que la sierra va a ir a la mar. Después le enseñó un cuadro que yo había mandado a hacer, un cuadro de Antonio del Corne con el yate grata y dos banderitas, una mexicana y una cubana, se la enseñó al, se la quería regalar al doctor en Perú, entonces, se la muestra al embajador, se emociona, y se la lleva, se la da para el arte, y se la van a hacer llegar al doctor también, pues espero que se lo hayan dado, si no, estará en la sala en su casa, pero igual, yo sabía, la intención era bueno. Y ya en el cine, le regalé un mapa de México, puras caricaturas de los lugares de México, y a Tuzpa le identifican con el yate grande, por eso se la regalé al embajador. Pero, atrás viene textos, explicando cada lugar, porque buscan lugar, a cada lugar le ponen un encaje, algo representativo, a Tuzpa le dicen que se le hace grana, como leen el Cuatecón, el Che Guevara, y pegadín para Tuzpa, papando con los voladores de Tuzpa, en caricaturas. Entonces, este, en la parte de atrás, dice, y salió del río Pánico, como que el río Pánico, salió del río Tuzpa, el Pánico está a 180 kilómetros, pero bueno, que no, ese dato, ¿no? A cualquier, a cualquier buen cazador se le va a dar miedo, con tantos datos, porque eran muchas caricaturas. Ahorita que mencionan, el río, es una pregunta, Carlos, para el anterior, ¿hasta dónde llega Pantepec, y de dónde empieza Tuzpa? Pues así exactamente, no lo sé. Yo sé, porque nos lo dijo el señor Cobos, don Vicente Cobos, en la ganadera, el río Tuzpa, no sé por qué, para identificar al puerto, pero el río, es Pantepec, desde que yo tengo uso de memoria, es Pantepec, decían en aquella ocasión que subimos con mi viejo. Sí, siempre se habla del Pinastro y de Pantepec. Más importante que Pantepec, viene más lejos. Sí, de la Sierra de Puebla, don Vicente Cobos. Allá por Carrizal, no sé si hemos sido ahí donde nace el... Exacto. De ahí nace el Teo. Nuestro amigo Teo Alvarado, que vive acá en Armadio, él es de Waukler, y Dago, Waukler. En Waukler nos manda una foto, y ahí está saliendo un managüeante después, en algún punto, algún ramal, que es Pantepec. O sea, debe haber varios, varias puentes, ¿no? Porque vienen de la sierra, como dice el Juan de I. Entonces, yo en unos mapas, siguiendo la secuencia, encuentro un río, ¿cómo se llama? Chiflón, que viene de Dago, y después llega al Pantepec. Pero yo nunca he escuchado este chiflón, yo lo pongo en mis composiciones, ¿no? Que el chiflón alimenta al Pantepec, pero habría que confirmarlo. Pero si es más importante, se mencione el Pantepec, y después ya alinear. Sí, es que antes era Pantepec, y después para efectos de crecimiento poblacional, ya se hicieron virtud. Exacto. Porque la cooperativa de muchos años, de esquiveros, es Pantepec. Sí, 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 era un... O sea, que antes era el famoso Pantepec, porque ahora es el virtud. Sí, muy bien.